El dinero que me dio no daba para eso. Él me dijo otra cosa, no daba para eso. Él me lo pidió de robo. No, 7 mil pesos no daba. Él lo sabe y se lo expliqué. Luego, como yo casi lo quería, yo quiero que tú vayas a ver la puerta también. Yo quiero que tú vayas a ver Jambiada y todo. Tú sabes de eso. Entonces, después que yo le hago a él su puerta, la madera criolla mayormente tiende a... No es que está dañada la puerta, ni tiene nada. Tiene mucha humedad. Es una puerta de lujo. No está madura, todavía no está envejecida. Entonces, la puerta no tiene absolutamente nada. Él me ha visitado dos veces ya aquí. Y yo le digo a él, exactamente. Cuando yo vine para ver en el Vallejo, yo tenía bronquitis. Y el magistrado lo sabe. Después, yo cuando retrocedí a arreglarle su puerta, él me cerró la puerta. Es que no me la dejé pasar. Cuando usted fue a arreglarle la puerta. Exacto, yo fui a arreglarle la puerta. No me la dejé pasar. Ella no se ha dejado para arreglarla. Veo, yo lo que no tengo es el dinero en la mano porque ni siquiera... ¿Y cuánto se le van a usted, mamá? No. Para arreglarle eso. No es lo que quiere, es que yo le devuelve el dinero. Le devuelven dinero. Ya él no quiere la puerta. No quiere la puerta. Entonces, mi hermano lo va a buscar a esta gente. Una conducencia. Una orden de arresto. Una mujer con 4.000 años no puede amanecer presa. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rosalda. ¿Rosalda qué? Déme decirle algo, doña. Usted no va a caer presa por eso. Sí. Usted los ha gustado. Sí, claro. Yo le dije a ella que no se desesperara, que ella no va a caer presa por eso. Por deuda. No va a caer presa. Usted lo que tiene que llegar a un acuerdo, ¿eh? Sí. Déseme tranquila. Ahora, claro, el motor. Tiene que cumplirlo. El motor, un juez puede incautar, se lo puede mandar un embargo. Por eso es un juez. De manera que tranquila. No. No. No.